Bajo la temática, la ciudad inteligente, hábitat del espacio de trabajo compartido del Ayuntamiento de Muchamel, arranca este año 2022 con un trimestre repleto de actividades. Los objetivos que nosotros nos planteamos en este trimestre van un poco enmarcados dentro de lo que es la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. No hacemos lo que se pueda decir eventos al azar, sino que estamos un poco en lo que va moviéndose en actualidad dentro de lo que es las actividades de emprendedores y las actividades propias de los municipios hacia lo que es un objetivo, ya lo he mencionado antes, del desarrollo sostenible y sobre todo el cumplimiento de la Agenda 2030. Después de la ciudad emprendedora, donde nos centramos sobre todo en aspectos más técnicos del día a día de los emprendedores, de cosas como la constitución de una empresa, formas jurídicas, agilidad para sus negocios, pasamos a esta temática que es la ciudad inteligente, donde, como ha dicho Antonio, vamos a centrarnos en la tecnología, pero tecnología sin irnos a niveles muy avanzados, sino hablando de automatización, hablando de herramientas sencillas para que puedan iniciarse y que ya luego quiera avanzar quien quiera. Como siempre escuchamos a los co-workers y a la gente que viene por aquí para ir adaptando la temática de los talleres que vamos programando. Y sobre todo, bueno, yo quiero destacar ese evento del jueves 24 de febrero, que nos hace mucha ilusión y que creo que va a ser un evento muy interesante contar con entidades como Distrito Digital, que tanto está moviendo el sector del emprendimiento y la tecnología en la provincia. Con Blockchain fue, con gente de la provincia, sobre todo de la Universidad de Alicante, de varias universidades, muy puntera a nivel de Blockchain, que es algo que está a la orden del día y que es lo que hay que ponerse ya. Y por supuesto con Cable World, con una empresa referente también provincial a nivel de telecomunicaciones que tiene unos proyectos enormes y que está ayudando al desarrollo de muchos municipios de nuestra provincia y también de zonas rurales. Durante la jornada, Cable World ha compartido su camino de reinvención constante hasta convertirse en una de las principales empresas tecnológicas de la provincia. En Muchamel llevamos apenas dos años, somos jóvenes aquí en el municipio, estamos desde mediados más o menos del 2019 y tenemos mucho por hacer. Entonces, pues nada, yo os agradezco muchísimo estar aquí porque vamos a hacer muchas cosas, vamos a hablar de proyectos, nosotros somos muy emprendedores, como os he dicho, nos gusta estar a la última, llegar a todos los sitios y somos muy de pueblo también. Entonces, pues nada, lo que necesitéis y vamos a ir programando cosas que vamos a llegar lejos, yo creo. Uno de los objetivos más importantes y fundamental es avanzar hacia una sociedad más inteligente y tecnológica. Para ello, mediante diversas actividades, se capacitará a personas y empresas para que sea más fácil su adaptación a un entorno cambiante.